Para su mejor sonrisa porque este video va a YouTube. Vamos a subir a YouTube. Las chicas mágicas. Ellas. Las chicas mágicas. Te pueden ver en YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Yo también tengo una máquina en YouTube. Sí, yo también tengo cualquier video. No. Ahí están mis nietecitas. Preciosas ellas, lindas. ¿Y yo qué soy? La hija de mi amigo. Haciendo trucos de magia. Ok, con esto le gané 500 pesos al tío. Correcto. Ahí. La vuelta.